¿Me permites que hables o si me quieres me callo? Porque como estoy en minoría absoluta me callo. A ver, Celia, no me importa. No me importa en lo absoluto. Y si no me escuchas, y yo tengo derecho a hablar como me parezca oportuno. Si no te doy la razón como si te la doy. Tampoco tú eres de Podemos porque lleves melena y bigote, ¿vale? ¡Vamos! ¡Digo yo! Porque yo conozco compañeros tuyos que están muy peladitos y con una carita muy limpia y unas camisas blancas muy pijitas. Nada más que tienes que ver a la Yolanda Díaz. Para ver que se puede ser de izquierda, ir muy moderna y muy actual como va ahora mismo.